¿Qué tal, qué tal amigos? Cibernautas, televidentes, sean bienvenidos a su segundo programa, Los Comentaristas. Para este día me acompañan, como siempre, un placer contar con la presencia de Martín Vázquez, de la revista Contacto Policiaco. Muchísimas gracias, Mastel, por habernos invitado este segundo día y estar en contacto con la ciudadanía y con toda la gente del estado de Quintana Roo y de otras partes del país que nos están viendo. La verdad, para mí es una gran satisfacción. Muchísimas gracias, Mastel. Pedro No, de la revista Testimonios. Mastel, pues nuevamente vamos a, pues si ya sabe nuestro auditorio, la red Testimonios, igual de las páginas que ustedes manejan. Pues vamos a comentar lo que viene siendo el segundo día de campaña, ¿no? En busca de la gubernatura. Y, pues ahora, vamos a empezar. Enrique Leal, de la revista Testimonios. Buenos días, ¿cómo estás, Mastel? Buenos días a Contrapunto y a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas de Internet. Y vamos a hablar del segundo día de campaña que hoy llevan los candidatos a gobernador. Sí, hablemos un poco del inicio de la campaña, que algunos emitieron sus primeros boletines en los primeros minutos del día 3 de junio, como fue el caso del doctor Pech y el de Nibardo. Los otros esperaron hasta en la tarde para emitir sus mensajes, pero en la mañana estuvieron transmitiendo spot. Pensar, si vieron ustedes, perdón, a través de las redes sociales, estuvieron distribuyendo un poco de lo que sería su campaña. ¿Cuál fue la lectura en el mensaje que dan cada uno de los candidatos, Enrique? Pues hay que ver al doctor Pech que comienza con una guerra sucia contra Mara Lezama, una guerra abierta, sabiendo que el doctor traicionó a López Obrador, a ese movimiento ciudadano. Y por parte de Laura, creo que va a comenzar la guerra sucia contra Mara Lezama, que es la candidata más fuerte. Sí, Pedro. Efectivamente, ayer vimos que incluso la recién nombrada coordinadora de campaña de Mara, Maribel Villegas, tuvo que emitir un comunicado, un spot, en el cual le recuerda al doctor Pech de dónde salió, cómo está posicionada actualmente políticamente, y le habla de traición, de traicioneros no lo baja. Efectivamente, la traición y los traicioneros, porque no podemos decir que somos una pelea dulce cuando un partido te cobija, te da todo, te hace senador, y hablo del doctor Pech, y al final, porque no se le da lo que él quiere, lo que él pide, se va a otro partido. Y hablando de Laura Fernández, es algo que, pues, no se entiende. Ella dice, ahora sí vamos a gobernar en serio. ¿Y antes qué hizo? ¿Seis años antes no gobernó en serio? ¿O qué hizo la señora? Pues esa respuesta lo deben de contestar los de Puerto Morelos, ¿no? ¿Cómo les fue con Laura Fernández en estos seis años, no? Que, pues, ya se habla de denuncias, se habla de desfalcos, y cada vez que hacemos un comentario en las redes, o la gente hace un comentario en las redes, empiezan las críticas sobre ella. Entonces, que fíjate, va a ser una polémica muy, muy buena, muy buena, que seguro le va a perjudicar. El primer día de campaña, tanto Dr. Pech como Molaura fueron con mensajes contundentes contra Mara. Pero ya ayer, Laura le bajó. ¿Se fijaron? Ayer estuvo en Carrillo Puerto, y ya casi no mencionó al caso de Mara, sino el Dr. Pech sí está muy incisivo en eso. ¿Y Bardo, qué les ha parecido su arranque? ¿Y Bardo, qué les parece su arranque de campaña? Va muy, muy, este, pasivo. Pero, cuidado. ¿Por qué ha tenido buena respuesta? Él está trabajando, tocando puertas, y eso es lo que debe de preocupar a los contincantes, porque no se mete con nadie. No está haciendo una guerra sucia, está trabajando, está haciendo campaña. Y eso es lo que deben de hacer los candidatos. ¿No les parece a ustedes un inicio, Paco? Bueno, Paco, en el sentido de que, pues, saben que los, vamos a hablar de Nibardo, vamos a hablar de Pech, vamos a hablar de Lely, que aunque ellos quisieran hacer una magna campaña, magna representación, no tienen ese equipo, ya no tienen ese acompañamiento que tenían antes, por lo tanto, pues, acuérdate que los medios se vuelcan, donde están las masas también, ¿no? Y sí, sí, se le da su importancia, porque también lo tienen los partidos pequeños, que también se habla de ello. Pero, en las redes, en los comentarios, y la mayoría de los medios de comunicación, pues, se volcan donde está la efervescencia, donde se ve la presencia. Y eso, pues, estamos hablando, como les comentamos el sábado pasado, lo que viene siendo hoy, llama, la noticia está en sí, en Morena, y la noticia en sí está donde está Laura, en donde se está estudiando y analizando quién va a llegar a la gubernatura, y pienso que por eso los medios de comunicación se están buscando más hacia esos dos puntos. Todos tuvimos la oportunidad de estar en la ranca de Inchetumal, y sin duda alguna, la gente que participó en ese acto de campaña, ¿iba convencida que Mara es la persona idónea para gobernar? ¿La favorita? No, y aparte, nosotros tuvimos el plan de entrevistarla, y decían, estamos aquí porque queremos estar, y nadie nos trajo. Y ha sido la persona donde ha asistido mayor número de gente, lo vimos ayer en el Toro Valenzuela, estaba repleto el Toro Valenzuela, incluso hubo gente que ya no pudo entrar, estaba repleto. Y las mujeres, ayer en una de las colonias populares, pasó lo mismo, se llenó el domo, y en Inchetumal, y ni qué decir. Pero déjame decirte, Masté, que uno de los compañeros periodistas que llegó, ya ve que la cita era a las 5 de la tarde, y un compañero llegó a las 3, Enrique Leal, yo le dije, venís a Barrero, o qué venís a Barrero, es que viene a contabilizarse realmente, la gente que viene, viene por su propia voluntad, o vienen de acarreados, y se lleva una sorpresa, Enrique, donde la gente, yo te tengo que vivir, no sé qué. Bueno, platicando con la gente, llegué muy temprano a Toro Valenzuela, y la gente fue por su propia voluntad, a las 4 y 15 de la tarde, yo le decía a un amigo, que estaba allá, le digo, oye, yo veo muy poca gente, y la gente comenzaba a llegar de todos lados, pero sí no vi el acarreo típico, que se hace comúnmente en una campaña electoral. Son tiempos diferentes, seguramente se tiene que en este rayo, ya la gente debe asistir por su propia voluntad, y lo vemos, en Chetumbal, por ejemplo, se decía que Laura Fernández acarreó mucha gente, porque llenaron el Gulevar Bahía, pero tampoco fue la gente que esperaba, fueron 2.500, 3.000 personas, calculan, caso contrario con lo de Mara, que fueron más de 8.000 personas, ¿no? Sí, rebasó, rebasó. Sí, hay medios de comunicación que están hablando sobre esas cantidades, y eso le molesta a cierto sector político, por ejemplo, hablaron lo de Laura y un periodista, que llegaron tanta gente a la de Mara, y otra poca gente a la de Laura, y chica, y le empezaron a atacar, digo, oye, ¿cómo te atreves a hacer esto? Hay gente, entonces se mete la gente, la gente está participando, y defiende a su partido, defiende a su candidato, y eso es la efervescencia, que vamos a ver a lo largo de estos 60 días. Pero que no caiga en el fanatismo. Definitivamente, pero mucha gente es fanatista. No somos partidos de fútbol, ¿no? Pero debes decirte que ayer, se rebasó la expectativa. Nosotros estuvimos presentes en el super aquí, y vimos cómo la gente llegaba, en taxi, en autobús, en autobús, en combi, en urbano, se bajaban, y toda esa gente se iban precisamente a lo que es la campaña de Mara de Sama. En lo que yo, en lo personal, pudimos contar que son más de 5 mil gentes estuvieron ayer en la campaña de Mara de Sama, en el Toro Valenzuela, Ruta 5. Y sin todo el arco de refresco. Y sin todo el arco de refresco. Lo más extrañable, ¿no? De aquellas campañas. Estábamos muriendo de sed, no había agua, no había nada. Los negocios de afuera que vendieron todo. Sí, igual pasó en Dizcacal, en Dizcacal Guardia, en un poblado de la comunidad de Carriopuerto, en el inicio de campaña, Leslie, se abarrotó, se abarrotó el lugar, y las tienditas fueron las que salieron. Fueron al materno, ¿no? Sí, fueron los... Fíjate que, de los inicios de campaña, el inicio de Leslie, más pegado a la gente, más pegado a la zona, conviviendo más de los candidatos, fue la que más convivió con los ciudadanos desde un día antes, que no he entendido. Sí, desde una noche... Desayunar la cochinita con ellos y todo. También maneja una visibilidad por parte de la cantidad de los ciudadanos. Y ayer, por ejemplo, estuve presente en una conferencia de prensa, alguien... deportiva, algo deportivo. Estuve en la mañana ahí en el Consigo Café, en el cual ella estuvo presente, en el cual... Héctor Miguel Celada. Exactamente, hicieron una buena remuneración en la presentación de que va a un partido de fútbol de veteranos americanistas ese domingo. De nueve y diez. Y en el cual ella, pues, estuvo ahí figurando y le hicieron preguntas y todo. Pero volvemos a lo mismo, no se pidió ese... cuando llegué a la prensa antañamente, cuando decía en la conferencia del PRI, venía toda la gente, todos los medios sobre el PRI. Ayer... Era una verbena en aquellos tiempos. Bueno, llegué ayer y yo conté, si acaso, conté como diez periodistas. Diez periodistas que estaban allá cubriendo la nota, me unía al grupo y... cubrimos la información y pues, ella está cumpliendo su parte, su parte de campaña, pero no vemos que levante como están haciendo otros partidos políticos. Anoche, por cierto, se reunió en Cozumel con líderes territoriales y aparte, estuvo presente Alejandro Moreno Cárdenas, sin duda alguna, es un despasarazo y darle el voto de confianza a esa persona que hoy está representando al PRI para la Gobernatoria del Estado. Tiene confianza porque es una mujer con experiencia, estuvo en el AUT muchos años, ya fue diputado local, es una persona que... negativos. Y en el AUT interno tenía que no le fue bien, hubo un problemita. ¿Ya sale? Sí, hubo un problemita allí con los maestros, este, se le marcó mucho de personal, ¿no? Se le marcó mucho a ella. Es como en todo momento, en cualquier empresa siempre hay una reingeniería, ¿no? más que nada. son ajustes que uno ya... Y si ella consideró en su momento que se tenía que hacer ajustes como directiva primordial que era, bueno, ¿qué sea, no? Más sin embargo, este, es correcto lo que dice Pedro, no hay ya ese empuje del PRI, ya no hay esa cantidad de gente para apoyar esa candidatura. Pero, nada está escrito. Estamos empezando, segundo día de campaña, hoy, tercer día, que el próximo jueves vamos a dar a conocer tercero, cuarto, quinto día de campaña. ¿Qué propuesta han escuchado ustedes de los candidatos? ¿Cuál ha sido su propuesta? En lo particular, yo, este, escuché a Laura, Laura, pues, se habla de seguro popular. ¿Pero no sería lo mismo que está proponiendo AMLO? Exactamente, es de seguro popular. Que no hay nada nuevo. Habla sobre los caminos de Sacacosechas, porque, no sé, de que hay tiempo viven Gitarro, de que no juega a Carrillo Puerto, juega a ser Mario Moleros, nosotros que, pues, no somos políticos y cubrimos una noticia, nos metemos hasta ahí y vemos todo lo difícil que la gente vive todos los días. Y es todos los años, los caminos de Sacacosechas es anualmente el problema. ¿Sí? Con las lluvias y todo, es un desastre sacar. Yo creo que la candidata gobernadora, Laura Fernández, está mal asesorada o no tiene buenos asesores, porque, ¿cómo es posible que dice, ahora sí vamos a crear un seguro popular? Y estuvo seis años y ni siquiera hizo un dispensario médico. Entonces, ¿de qué se trata? Le está dando tole con el dedo a la gente o quiere engañar a la gente. Laura Fernanda no tiene la capacidad. No lo va a lograr. Hablamos de las guarderías, ¿no? El tiempo completo. Ese es un programa, bueno, yo he escuchado que maestros o maestras se quejan, porque, pues efectivamente, llegas a tu hijo en la guardería, lo dejas, estás trabajando, lo dejas, pero hay padres, familia, madre, familia. Eso se resolvía a los hijos. Pasa el horario y dice, oye, ¿y a qué horas vienen por el chamaco? Y se acuerda de que tienes que ir a los cuerdas, ¿no? Y hablarle al papá y chique, y dice, oye, a veces hasta el 50% de los chamacos se nos quedan acá. Y los papás divertían. Eso también se tergiversó, se malutilizó. Mira, sobre las propuestas de los candidatos, yo he sido escuchando lo mismo de todos los años, lo mismo de todos los procesos electorales, los ataques a los gobernantes en turno. Y realmente no he escuchado una propuesta seria de uno de los candidatos que diga sobre un programa serio que ganamos. ¿Es reciclable? Todo es reciclable. Ayer hasta Mara hablaba del problema de la basura, problema de muchas de lo que ha pasado de seguridad y todo, pero no hay algo nuevo que ellos aporten a los ciudadanos. Siempre están repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Apenas están comenzando las campañas, el segundo día. El segundo día hay que esperar, veremos que se vaya a concluir. No, pero como dice, tú tienes que llevar una plataforma cimentada donde la gente diga pues ahora sí vamos porque ya estamos cansados de que nos hablan al oído, pasan seis años y no vemos nada, se los olvidó. ¿Qué decimos? Dice la gente, ¿qué es la apuesta al político? Al olvido. Hoy te digo esto y mañana ya se te olvidó. Seguimos siendo amigos. Ya no lo hice, no pasa nada. Esa es la apuesta de que pasan los seis años, gritan tantos programas y tantos proyectos y nada se hace. Y no hemos visto que Quintana Roo crezca. Ayer estuvo con Mara Lezama y Jane Korpolesky, ¿no? Una política muy fuerte en Moreno. Sí, la ex dirigente nacional. Quien por cierto reconoció a Mara Lezama como una luchadora social. Sí, decía Mara Lezama. Le dijo que le había ofrecido la senaduría como candidata a senadora y Mara no la aceptó. Dijo, no, mi proyecto va más allá de una senaduría. Bueno, ahorita se refleja la gubernatura. Ahí está. Ahí está el resultado. Ayer mencionaba a las mujeres que ella no había entrado a la política para ayudar. Ya estaba ayudando cuando entró en política. Ah, exacto. Sí. En su programa de la radio. En su programa de la radio, claro. Ya dicen, tiene 30 años trabajando. Como una trabajadora social. Exactamente. Tuve una intervención Mara, incluso, a mí me gustó porque son aquellas expresiones antañas, ¿no? Que cuando te llegabas a presentar en público y prendías a la gente. Ayer se veía se veía eso. Se vio. Se vio. Se vio. Se infundia. Donde ella se pone, habla y la gente se mete. Se prende. Se prende. Son aquellas deshonoratorias que no se veían. ¿No? Llega por ahí una manzocara, se sorriete, se atrollaña, luego se da la vuelta y se va. Ayer fue algo bueno en lo personal, muy diferente. Donde la gente, incluso yo decía a Martín, oye, casi lo estoy comparando con la participación que tuvo Jacinto, el pequeño que cimbró, el cimbró, el congreso del estado. Hay una comunión entre Mara. Con esos ademanes y con esas mímicas que utilizaron, Mara de Samayer, la gente se metió, se prendió. Cuando ella hablaba, la gente escuchaba tan atentamente que vivió cada una de las palabras que ella dijo. ¿Hay una comunión entre Mara y el pueblo? Sí, voy a hacer que sí. Sí, hay un acercamiento muy fuerte, hay un entendimiento, hay una hermandad. Lo único que hay que ver es tratar de hacer algo más real. Que la gente que la asesora tenga propuestas realmente para llevar a Mara a la gobernatura como programas sociales. Que no mientan. Hay que decir las cosas por su nombre. Y dejar de estar hablando de las cosas que ya sabemos todos, los problemas y atacar a los otros gobernantes que aporten algo nuevo para el estado. Nibardo, tú preguntabas sobre Nibardo, Nibardo, está caminando cautivamente, pero sí está caminando. Él tiene una carrera como presidente de mi espada en Catoniquín, expresidente ahora, pero acuérdate que él estuvo trabajando desde que estaba en la presidencia con su fundación. Hizo las fundaciones en varios municipios. Esa fundación está caminando y en eso creo que tiene cimentazo. Y lo mencionaba ayer en su discurso. Decía que él tenía una fundación para apoyar a los ciudadanos en pro de los que más lo necesitan y no necesariamente porque está en política y seamos realistas. Esa fundación la hizo pensando precisamente en llegar a la gubernatura. Es lógico, pero lo hizo antes de él. Vemos que todas esas fundaciones tienen su objetivo. Perdón, Pedro, en todos los municipios daba ese apoyo y se escuchaba de Nibardo, la asociación Nibardo. Él decía, no, es que yo no soy, son ellos los que hicieron la asociación, pero realmente quien está al frente es él. Exactamente. El nombre, el nombre. Claro, la fundación. Hay unos cibernautas que nos estaban preguntando, creo que es confuso, quiénes son los candidatos a gobernador, parece increíble, estamos a tercer día de campaña y no conocen quiénes son los candidatos. A ver, vamos a hablar primero a las mujeres, vamos a los Laura Fernández, Laura Fernández es candidata de Alianza, va por Quintana Roo, está conformada por el PAN PRD y Confianza por Quintana Roo. La segunda es Mara Lezama que es de la Alianza Juntos Haremos Historia, está conformada por Morena, por el Partido Verde, por el Partido de Trabajo y por Fuerza por México. Y la tercera es Leslie Hendrix Rubio que es la candidata del Partido Revolucional Institucional que va en solitario. Por el caso de los varones está el doctor Pech, José Luis Pech que es el candidato del Movimiento Ciudadano y por el Partido Movimiento Auténtico Social que es el Partido Local Vani Bardomena. Son los cinco personajes que hoy están contendiendo o van en busca de la silla del Poder Ejecutivo. Pech es un hombre en maya. Sí, Pech. ¿Qué quiere decir? Garrapata. Ah, perfecto. Pech, la palabra. No, es que yo no sabía. Yo no sabía. Ay, qué terrazo. Gracias, doctor. A ver. Sí, pues. ¿Ha comenzado ya el hoy día dónde van a estar los candidatos? ¿Saben ustedes? Mara va a estar en Playa del Carmen en su legalidad y Laura, ¿dónde va a estar? Laura, no, 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 no. José Luis Pech va a estar también en Playa del Carmen. También. Otra de las cosas que les voy a decir que los candidatos ¿por qué ocultan la agenda? ¿Por qué ocultan la agenda si son públicas? Se entiende que deben de ir todos a una persona popular. Esa es la capacidad de sus jefes de prensa que muchas veces quieren responder las cosas. ¿A qué tienen miedo? ¿A que lleguen los medios críticos? Sí, se trata de eso. De que la gente sepa. La mayoría de los bolivinos no llegan o la información no llega ya después. Después de. Entonces, uno ya tiene que hacer al inspector, al investigador, dice, oye, ¿dónde vas a investigar? Tienes que estar buscándola hasta que lo logra, ¿no? Pero, como dice él, pues no debe ser. Cubres tú ese individuo para que sea transparente como también lo dicen. ¿Será que es una costumbre de los gente de 13, Pedro? De antaño, que lo han tenido así, ¿no? Y que nada más le dan la agenda a sus allegados, a sus amigos, a sus compañeros de prensa para que sean y tengan la premisa. ¿Cuál es la realidad? Hay que ver, todo se desembarca con boletines. No, ya no te invitan. Sí. Bueno, deben invitarte para hacer, este, oye, veas el panorama. Nosotros en Cancún Channel le hemos mandado invitación a todos los jefes de prensa y no todos te mandan información, ¿eh? ¿Uno vieron tu nota? Por ejemplo, el de Nibardo Mena, yo le escribí un mensaje diciendo que nos mandaron información para estar informando. Nomás vio el mensaje y ni siquiera le contestó o, ok, gracias, o está bien, o te dejan cuenta. No tiene la capacidad de reacción amable y educada hacia los medios. Entonces ahí los jefes de prensa están fallando. Totalmente. Fíjate que yo le mandé mensaje igual a la gente de Nibardo, a la gente de Pech, a la gente de Lesslie y hasta ahorita no hay respuesta de ellos. Ni boletines, ni nada. Pero, ¿a qué tienen miedo? ¿Por qué? A la crítica, a la crítica. Es porque quieren manejar una mala información que ellos quieren. ¿Será porque su pasado oscuro, vamos a hablar de Lesslie, ¿no? El pasado oscuro de su papá. Pero no tiene nada que ver Chana con Juana, dirías. Bueno, pero es su papá y de una forma u otra está ahí. ¿Pero qué tiene que ver el papá o el jefe tiene que ver? No, nada que ver y aparte Lesslie y la candidata con menos negativos en este proceso electoral que podría ocupar un segundo o un tercer lugar en el proceso. Bueno, el papá es parte de la crítica pero que por culpa diga pues yo también voy a pagar, ¿no? Exactamente. No tiene así es como si dijéramos que ella llegó por papá a ser candidata. Ella tiene su propio camino. Ajá, exactamente. Sí, ella lo forzó, lo logró y ahí está. Exactamente. Y confía en eso y lucha en eso. La confianza ciudadana al final de cuentas es la que va a mandar, ¿no? Es la que va a decidir la confianza ciudadana. Si decide como en el norte, ¿no? El efecto morena no funcionó. Ya veremos qué pasa con el papá. Ya veremos qué pasa con el paso de los días. Apenas son dos tercer día apenas hoy y apenas se están calentando motores. Es y se ha estado reuniendo más con los simpatizantes friistas. Estuvo en Carriopuerto en la comunidad de Chicago Guardia. Luego ayer estuvo una conferencia de prensa acá y posteriormente en la noche estuvo con el líder nacional. Incluso, creo que Lesslie dijo que ya están regresando algunos al partido. ¿Tú crees que sea cierto? En política todo puede pasar, Pedro, ¿sabes qué? Sí, no, no. Hoy están acá y mañana están allá. Bueno, tomando en cuenta que Morena se ha pintado de fri totalmente. No, no, Morena, el verde. El verde, el verde. No, está todo lleno de friistas. Por eso parece el verde. Morena, pues están ahí porque... Por la alianza. Pero si te das cuenta los friistas... Pedro ya es verde, ¿no? Pedro ya es verde. Pedro ya es verde. No, yo te estoy pintando verde, ¿no? Porque ayer incluso cómo defienden el verde, ¿no? En el arranque de la campaña de Mara tuvieron algunos líderes sindicales ahí apoyándola y todo. Y no solo líderes, tuvieron los sectores también, el 3, el 7, el 5, de diferentes partes del municipio de Benito Juárez. Escucharon el discurso de Jesús... Él tuvo cultura. Escucharon el discurso de Jesús Zambrano en el inicio de campaña con Laura Fernández que hablaba del cártel del despojo. Ah, también eso. Y luego tienes a tu candidata recién salida. ¿Qué es de ese grupo? ¿Qué viene del despojo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que te digo. Ok, Laura dice, ahora sí vamos en serio. O sea, seis años no lo hizo en serio. En fin. Seis años hizo de sí. Y el otro le tira al vecino, ¿no? Este, oye, estos son los escatos del despojo. Oye, ¿y tu candidata quién es? Oye, vino de allá. Claro, claro. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que sigue, de lo que acontece en los próximos dos días. Ya nos tenemos reuniendo el jueves a las once de la mañana para seguir hablando de campaña con rumbo al cinco de junio. Último comentario. Pues hay que seguir las campañas. Hay que ver hoy cómo se vuelven las campañas en playa y en los demás municipios que les toquen. Y hay que ver que los jefes de prensa nos manden toda la información porque se la están guardando para ellos. Pedro, ¿no? Sí, efectivamente, pues, como tú comentas, empiezan muy suave las campañas. Los otros, parece que ya le dicen pues ya la tenemos ganada. La otra dice, pues voy a seguir luchando y los otros pues a seguirle a la comparsa de la democracia. Martín. Bien, pues ayer dijo algo muy importante la candidata gobernadora Estremara Lezama en su discurso que el pueblo está con ella y el pueblo estuvo presente y lo demostró con más de cinco mil gente que estuvieron ahí y un mensaje también para los jefes de prensa como dijo el compañero Enrique que no se guarden los volatiles los volatiles deben de ser públicos la ciudadanía debe de estar informada no, no tanto la agenda la agenda para poder saber dónde debe de estar informada la ciudadanía Gracias a Cancún Channel Amigos de Cancún Channel de Transición de la revista Testimonios muchas gracias por seguirnos compartan este programa los comentaristas segundo capítulo hasta el jueves ¡Gracias!